Vamos a hablar sobre algoritmos de Tilling Windows Manager. Vamos a hablar también sobre los Windows Managers. Para que empezamos a ver que no solamente tenemos Genome o tenemos KDE, sino tenemos también I3 para ordenar y que nos ayuda a ordenar nuestras ventanas. Una de las cosas es, esta charla está basada en un video que dura dos horas, que es muy bueno, sobre la explicación de diferentes entornos y algoritmos sobre los que voy a platicar un poco más reducido. Vamos a hablar ahora sí, la diferencia entre lo que es el Tilling Windows Managers y los Windows Managers. Bueno, vamos a la parte buena, ventanitas. Nosotros estamos acostumbrados a tener las ventanas flotantes, a estar moviéndolas, a tener varias a la vez y nada más jugar un poco con el número de escritorios que tenemos. Pero siempre las ventanas flotantes llegan a estorbar. Aquí podemos ver que cómo llegan a estorbar, que nosotros queremos trabajar con esto. En nuestra área, uno de los detalles es que entre más ordenados tengamos las ventanas y muchas tengamos estos bloques o estos Tilling Windows, es mejor para entender todo y trabajar más rápido. ¿A quién no le gustaría tener un escritorio de esta manera todo ordenado y que fuera rápido de hacer? Porque normalmente lo que hacemos es una ventana flotante, la recortamos, la ponemos en un lado, ponemos la otra que se vea de cierta manera, y luego abajo otra, y si nos empiezan a agregar más, empezamos a tener un desorden de estas. Pues bueno, como la parte NER nos dice que tenemos que trabajar con algoritmos, les voy a mostrar dos formas de trabajar los algoritmos de las Tilling Windows. La idea de esto, de las listas, es tener las ventanas representadas en una lista ordenada. Y una agrupación de acuerdo a su posición. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, imagínense, que es la más famosa y la más conocida, es una en forma de lista en stack. Tenemos una pantalla principal o una ventana principal, y del lado derecho tenemos varias ordenadas. Esta es de las más famosas y de las principales. Después tenemos el en stack, en la cual tenemos la parte del lado izquierdo ya dividida en dos. Sigue siendo nuestro master, uno y dos. Y ya del lado derecho tenemos tres, cuatro y cinco. Obviamente aquí tendremos una terminal, otra terminal, alguna cosa adicional que tengamos, sublime beam del lado derecho. Hay otra parte que se les llama el horizontal stack, que prácticamente viene siendo, de la parte de las listas, una de las estructuras que se van manejando. Pero tenemos la siguiente etapa, lo que se le llama monóculo o fax pool, donde todas están abiertas al máximo y una sobrescrita. Me van a decir, pero ahí no vemos ninguna y tenemos que pasar con el command tab para pasarnos entre uno y otro. Y efectivamente es cierto este modelo de que se traslapan todas las ventanas. Pero también al ser un orden de las ventanas, entra dentro del algoritmo de lista. Y después tenemos un poquito más de evolución, que son las listas espirales. ¿Qué es lo que tenemos? La primera va a ocupar la mitad de la pantalla, la segunda la mitad de la mitad del lado derecho, la tercera la mitad de la mitad hacia abajo, y así se van a ir moviendo hacia la derecha. Este es de las cosas más bonitas que hay para trabajar, pero al final tenemos después el dwell, que es una versión parecida, pero en lugar de irse hacia la derecha, va hacia abajo. Luego tenemos el hgrid, que también está trabajado. Uno, dos, tres arriba, cuatro y cinco abajo, donde tenemos la parte de cuatro y cinco como principales. O igual, el vertical grid, que es uno, dos, tres, cuatro. Del lado izquierdo tenemos, no las principales, sino del lado derecho tendríamos la principal. Pero, ¿qué tenemos con la parte de las listas? Es muy fácil de hacer los layouts y cambiarlos. Por ejemplo, si queremos pasar de un stack a un grid o a una espiral, es fácil de hacerlo cambiando los layouts. Pero, por ejemplo, si queremos poner de cierta estructura la ventana o en cierto lado, ya no nos los permite, porque tenemos que seguir un orden en las listas. La pantalla dos siempre va a aparecer de cierto lado. La pantalla tres siempre va a aparecer de cierto lado. Y no nos permite mover la ventana como quisiéramos. Y por eso es que tenemos ya el algoritmo de los árboles. Los algoritmos de árboles ya son un poco más complejos, donde nos permiten, donde las ventanas se muestran como hojas de árboles. Y se permiten también como bloques anidados. Y cada uno permite hacer un layout diferente. Que son los layouts al final como lo que estuvimos viendo en las entidades de las listas. Ahora sí. Vean cómo tenemos una representación de toda nuestra desktop de una manera de árbol. Y van a decir, A es el principal y B y C son hijos. Pero aquí me van a decir, bueno, pero esto puede ser ambiguo, porque también esto lo representa. Y tienen razón, es muy ambiguo este caso. Por eso lo que se define es el punto maestro es, si lo queremos en horizontal o en vertical. La parte de, por ejemplo, el nuestro punto A, el estamos diciendo que es horizontal. Y van a aparecer el punto B, el punto de V, va a indicar que los hijos que aparecen de ese lado, del lado derecho, van a estar puestos de manera vertical. Y, por ejemplo, podríamos agregar un hijo adicional dentro de la parte horizontal, que sea de donde vamos a ver que de la mitad de la pantalla del lado izquierdo se va a separar en dos. Pero I se mantiene de manera horizontal. Ahora, ¿cómo podríamos representar esto que ya es un poco más complejo? Pues podríamos decir que los principales horizontales tienen que ser A, luego un hijo en vertical de tres elementos, D, que también está en vertical, y un hijo que tiene en vertical de B, C. Y así es como tendríamos nuestra pantalla dividida en cuatro bloques. Y cada uno de estos conceptualizanlo como si fuera un programa o un elemento. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita que lleguemos a la parte de I3, ya lo van a poder tener con nombre y señal de lo que se puede mostrar en terminales, pueden ser browsers y demás. Y por eso mismo lo que les digo, esto es un Tilling Windows Manager. No es un entorno completo de escritorio, solamente es lo que nos va a ayudar a manejar la visualización de nuestras ventanas. Y ahora, ¿cómo es que vamos a seleccionar el Window Manager, que ya es el manejador de todo lo que tenemos? Primero, necesitamos saber el algoritmo que vamos a usar, si es a través de listas o de árboles. Siguiente. El launcher que vamos a usar, el status bar, el system tray, los sistemas de notificación, el lock screen, y hasta para establecer tu fondo de pantalla. Todo eso ya nos va a dar un entorno completo para que podamos funcionar. ¿Qué también nos podemos poner? También uno de los elementos adicionales que se requitan son el manejo de los workspace, las configuraciones que tenemos que hacer, y cómo se comporta cuando tenemos el multijet o la forma de conexión de múltiples monitores. Ahora, son los ejemplos de lo que son los Windows Managers o los manejadores de ventanas. Igual, aquí ya tenemos diferentes entornos que son BCP, MWM, DWM, Xmonat y 3, que es el que vamos a ver. Estos son la forma en cómo podemos ir seleccionando a qué entorno gráfico queremos. En mi caso particular, yo escogí I3 porque se me hizo... Maneja primero el algoritmo de árbol, que me permite tener los entornos de ventanas mucho más ágiles para poder ponerlos. Lo siguiente se me hace muy ligero, funciona muy rápido y levanta muy rápido con lo mínimo indispensable. Y ahora sí, vamos a la carnita con la parte de I3. I3, bueno, esto es lo que deberíamos de ver en esta presentación. Obviamente no nos va a dar tiempo para ver todo, pero les comento rápido. I3, ¿por qué I3? Porque nos da muchas opciones para configurar nuestro entorno gráfico. Bueno, muestro rápido cómo afilé un montón de cosas. Si se pueden dar cuenta, en las orillas, en las orillas. Digo, ¿no se ve la...? ¿Se está como sumeada la presentación? ¿Sigue sumeada? Sí. ¿Pero deben de ver las orillas de mi presentación? No, no se ve. Ok, I3. No, ¿qué hacemos, qué hacemos? Minimiza esa ventana. ¿Puedes poner toda la pantalla de Aleph, porfa? Sí, está en... No, no te digo a ti, le digo a... Ah, ya, ya sé quién. ¿Podría poner toda la pantalla de Aleph? ¿Te acuerdas? Espérame. Ahí no lo muevas. Qué complicados esto. Ahí estás, ahí estás. Dale. Échale. ¿Pero? Dale. Ok. Están viendo mi escritorio. Esta es mi configuración que estoy utilizando en este momento para poder compartirles lo que es I3 y cómo se ve realmente. Como lo comentaba Ale, la idea de tener I3 es tener un entorno modificable que pueda cambiar de tamaño y que pueda dividirse, multiplicarse y que te ayude a manejar la mayor cantidad de ventanas en el mismo espacio de trabajo. Les voy a mostrar un ejemplo de las cosas que están corriendo aquí. Por ejemplo, aquí tengo en esta subdivisión de la ventana, tengo corriendo lo que es un cubo. Tengo un gestor de archivos. Tengo una terminal con un archivo de configuración de I3. Y por último, este es el script con el que le damos fondo de pantalla a mi computadora. Quizás pareciera que no tiene sentido tener tantas ventanas al mismo tiempo, pero para los usuarios más experimentados, podrán comentarme o indicarme o decirme que existen más opciones. En mi caso, yo tengo ya mucho tiempo después de haber asistido al Fedora User and Conference de Nicaragua, en Managua, Nicaragua, donde me enseñaron a utilizar esta tecnología. Y me enseñaron a utilizar una herramienta, un editor de texto multifuncional. Digamos que es la multiherramienta del mundo de los editores de texto, con una interfaz súper simple, que trabaja igual que trabaja I3. Trabaja a partir de atajos de teclado. Si yo quisiera moverme entre ventanas, no requiero yo de estar utilizando un mouse. Entonces, basta con que yo haga una combinación de teclas para hacer lo siguiente. En este caso, lo que voy a hacer es presionar la tecla de Windows más Shift para mover esta ventana a otra posición dentro del mismo bloque. Ustedes lo único que deben de estar viendo es cómo el menú de la ventana cambia de posición. No es tan evidente porque tengo varias ventanas con el mismo nombre, que son las dos terminales. Esto tiene de contenido el archivo de configuración de I3. Este archivo de configuración te permite declarar todos esos atajos de teclado que posteriormente vas a ocupar. En este momento están viendo el archivo de configuración de mi máquina. Es donde está montado todo este meroe que tengo. Pues bueno, esto lo ocupo para editar y ver mi máquina virtual al mismo tiempo. Editar archivos, agregar archivos. En fin, infinidad de cosas que puedes meterle aquí. Todavía lo puedes seguir creciendo más. Un ejemplo. Este es mi lanzador de aplicativos. El lanzador de aplicativos funciona a partir de presionar la tecla Inicio D, la tecla Windows más Inicio D. En este caso, la tecla Windows es nuestro modificador. En el caso que ustedes quieran declarar otra tecla, hay otra opción, colocar la letra Alt. He visto varios hacks por internet donde te enseñan a configurar otras teclas. No es muy recomendable porque a veces chocan con otras opciones que tiene el sistema operativo. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es invocar o llamar otro aplicativo sobre nuestro panel. En este caso voy a abrir, bueno, un gestor de archivos. Space FM. Obviamente, para utilizar este entorno gráfico debes de conocer el nombre de tus aplicativos. Y se dieron cuenta, apareció y apareció acomodado como una ventana más, como si ustedes estuvieran utilizando su navegador de internet. En este caso voy a utilizar una de las opciones de modificación, para este trabajo que están declarados. Lo voy a sacar del modo pestañas al modo bloques. Con Inicio, ¿eh? Sales al modo bloques. Y si se dan cuenta, esas son todas las ventanas que tengo al mismo tiempo. En el caso de que ustedes necesitaran o tuvieran la necesidad de ver todo el código de un archivo y no tuvieran la opción de visualizarlo de esta manera, lo que pueden hacer es moverse hasta la ventana con el modificador, que en este caso sería la tecla de Windows. Nos movemos hasta la ventana donde está nuestro código fuente. La terminal que estoy utilizando se llama Sakura. Y en este caso lo único que tienen que hacer es la tecla de Windows más F. La tecla de Windows más F les permite ver la ventana en modo ventana completa. Y así podrían hacerlo para cada uno de los aplicativos. Y voy a mostrarles. Windows D para salir del modo, Windows F para salir del modo ventana completa. Nos movemos al siguiente espacio de trabajo. Esta es la máquina virtual que les preparé para este ejemplo. Esto vendría siendo lo que en el argot, en el argot y dentro de la comunidad, se conoce como el Chapina Peralta. Ustedes presionan Windows F y están viendo 1 y 3 recién desempaquetado. Recién instaladito con todo lo que ustedes están ocupando. Hace un momento estaba con mi compañero que les acababa de dar la introducción a estos entornos gráficos que te permiten apilar aplicativos de la forma más eficiente posible. En este caso estamos viendo la opción Windows más F. Si yo aprieto la tecla Windows, obviamente dentro de mi máquina virtual crearía un conflicto. Esto es por si ustedes quieren utilizar el entorno gráfico y máquinas virtuales, les recomiendo que en la configuración inicial declaren que van a ocupar como modificador la tecla Alt para evitar hacer esto. Si yo presiono un ejemplo, si yo quisiera abrir aplicativos dentro de la virtual y presiono Windows D, pues no hace nada. En este caso declaramos el Windows Alt más D. Alt más D, mi modificador es Alt más la tecla D. Aparece nuestro lanzador. Si se dan cuenta, mi lanzador, el personal, muestra más opciones. Muestra los aplicativos de forma vertical, pero realmente así es como se ve. Cuando ustedes instalan un I3 de fábrica, o sea, desde que ustedes bajan la imagen desde el repositorio oficial de Fedora, la verifican y después la corren dentro de una máquina virtual, se van a encontrar con esto. Un entorno gráfico que no está personalizado. ¿Qué elementos tienen? Obviamente se va a desplegar el entorno de trabajo 1 con el vacío prácticamente. Voy a ejecutar el segundo escritorio para que lo vieran. Primero tienen que salirse, ya saben, para salirse del lanzador de aplicaciones basta con un escape. Ahora lo que seguiría sería un Alt 2. Y prácticamente así verían su computadora. O sea, obviamente no hay fondo de pantalla configurado, no tienen nada configurado. Desde el punto de vista del usuario final, para un usuario final esto está horrible. Este entorno gráfico no es para usuarios finales. Se puede ocupar, se puede aprender. Y les recomiendo que se metan a ver qué tanto pueden jugar con el entorno. Una vez aprendiendo a romperlo y a repararlo, ustedes van a tener una multiherramienta. En este caso les voy a mostrar algunas de las herramientas que ya vienen incluidas en el sistema. En este caso tenemos una terminal por defecto llamada... llamada URX3. Si ustedes se dan cuenta, este entorno gráfico lo único que está haciendo, está trabajando, es una terminal que está haciendo un ping misma que voy a matar de la siguiente manera. Ustedes aplican su modificador, shift y q. Y con eso se cierra la ventana. Vamos a cerrar el Firefox. Modificador, shift y q. Y cerramos. Ahora vamos a hacer una prueba. Esta es la prueba que muchos usuarios, muchos usuarios nos comentan que por qué no pueden utilizar Fedora en su máquina. Si ustedes ejecutaran el entorno gráfico I3 en una máquina de muy bajo record, lo mínimo que nos ponían solamente para visualizar el aplicativo serían 219 megabytes. Solamente el entorno gráfico. Solamente el entorno gráfico tal cual lo ven con una terminal. Ahí lo que tiene es que al final si te vendes tu tercero, tu veis solamente el enlace como... Ok. Bueno, lo siguiente sería ejecutar Firefox. Para ejecutar Firefox, Firefox, presionamos modificador, D para el lanzador, que se llama D-Menu, para que nuestro lanzador se llama D-Menu, y en D-Menu tenemos el listado de aplicativos. Presionamos Firefox. En algunos casos nos autocomplementan. Si aparece el listado, nos va a dar la opción más cercana. Ahora estamos viendo lo que es una sesión en Firefox con la ventana principal del proyecto Fedora, start.fedoraproject.org, que muestra las entradas al Fedora Magazine más recientes. Aquí pueden encontrar algunos tutoriales, pueden encontrar reviews de personajes dentro de la comunidad del proyecto Fedora, novedades. Aquí se publican los tests, o sea, cuando va a haber un test de algún aplicativo, como puede ser Kinom, el Kernel, y algunos otros, aquí va a salir listado. Pues bueno, la idea aquí es mostrarles, es mostrarles cómo se ve. Si se dan cuenta, pues no los lista como los listaba anteriormente, que eran los, eran por bloques. Aquí está habilitada esta opción de listar todo verticalmente. Si nosotros abrimos cualquier otra cosa, la va a listar verticalmente. Ah, ya viene configurado un atajo de teclado para ejecutar terminal, modificador más enter, y les va a mandar otra terminal, y otra terminal, y otra terminal, y otra terminal, para poder ver cuántas cosas tenemos abiertas al mismo tiempo, modificador más C, y van a ver que tenemos esta cantidad de ventanas abiertas. Si usted quiere visualizar el contenido de una sola ventana, mueve su cursor, que se ilumine la pestaña, donde está la pestaña, el título, donde está la ventana que usted quiere revisar, y presiona el modificador más F. Y así lo tiene usted en ventana completa. Si en este momento quiere ir a otra cosa, modificador más F, y se va al siguiente bloque. Ok. Tenemos dos, cuatro, cinco aplicativos. ¿Qué pasa con estos cinco aplicativos? Siempre tienen que vivir aquí, en este espacio de trabajo, que es el número uno. Vamos a ver el número de espacio de trabajo, en la parte inferior izquierda. Listados del uno, del uno al cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y cero. Tienes diez espacios de trabajo para acomodar tus herramientas como las necesites. Un ejemplo, si necesitas mover cualquiera de los bloques a otra ventana, lo que tendrías que hacer es modificador, shift, dos. Y se dan cuenta, desapareció de aquí, pero existe en el bloque de la segunda ventana. Como el bloque de ventanas del espacio de trabajo 2 está configurado como vienen activamente, donde aparecen verticalmente las ventanas, todas las ventanas nuevas que ustedes invoquen de cualquier aplicativo, pues van a aparecer de esta manera. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, ok. Pues bueno, me voy a seguir, veo que no, por el momento. Lo siguiente que tienen que hacer cuando ustedes tienen todas sus ventanas organizadas verticalmente y quieren visualizarlas como si estuvieran en un navegador de internet, es presionar modificador más W. El modificador más W les acomoda todas las ventanas en forma de pestañas. Ustedes pueden llegar a cada una de las pestañas, es moviéndose con el mouse o de la siguiente manera, presiona la tecla, el modificador y la tecla de moverte a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Si necesitas mover ese bloque de posición, lo que tendrías que hacer, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Ok. Si se dieron cuenta, está súper anidado esto. Ahí está, ya estoy de regreso. Ok. Tenemos que si ustedes quieren mover una ventana de posición, prácticamente son puras terminales y el Firefox. lo que quiero mover Firefox a una de las esquinas. Modificador. Y nos movemos hacia los lados, hasta donde lo quieren colocar. Esto te funciona, para colocar tu aplicativo de forma vertical o horizontal. En este caso, solamente estamos viendo las ventanas verticales. Ahora vamos a colocar las ventanas verticales. Seleccionas una de tus pestañas, Windows, modificador más H, perdón, es que estoy en la ventana. Modificador más H, desaparece un mensaje en la parte superior, en la pestaña, en el bloque de pestaña donde están. Desaparece un mensaje que dice I3. Eso indica que ya crearon otro espacio, otro espacio para seguir anidando bloques. Ajá. Lo que sigue aquí es que si ustedes agregan cualquier otro aplicativo con modificador, bueno, un ejemplo, estoy trabajando con terminales porque es lo más rápido de invocar, porque ya existe el comando dentro de nuestra configuración inicial. Lo que hacemos aquí es presionar modificador más Enter, y empiezan a salir de forma horizontal las ventanas. Si ustedes dentro de esa ventana horizontal quieren una vertical, entonces lo siguiente que tienen que hacer es seleccionar la ventana, con el cursor, o colocar el cursor encima de la ventana, basta con eso, miren, te colocas encima del cursor, y el cursor se activa, bueno, la ventana se activa, el punto de enfoque se va a la ventana, en ese punto de enfoque nosotros presionamos un Windows más UV, modificador más UV, perdón, estoy en la virtual, ajá, y aparece un mensaje en la pestaña, que dice que hay un bloque, invoco otro bloque, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer, ¿no? Kraken, tenemos tres preguntitas, a ver, adelante, adelante, dice la número uno, ¿cuál es la razón de ser de utilizar I3? pues, ¿en qué va a depender? se cortó, no te escuchemos, va a depender de tus necesidades, I3 es un entorno, pues, muy amigable, la cuestión aquí, es que tiene un gráfico, a la hora de aprender cositas, o sea, digamos que si tú estás acostumbrado a crear tus atajos de teclado, este es tu entorno gráfico, si tú usas BIM como editor, este es tu entorno gráfico, todo, todo, prácticamente todo el entorno gráfico, está declarada, la configuración gráfica, si tal cual lo ves, está declarada, si tú modificas ese archivo, puedes hacerle cambios radicales a toda tu, a toda tu interfaz gráfica, es por eso, que este entorno gráfico me agrada, a mí, en lo personal, porque yo puedo realizarle cambios, en cualquier momento, no importa, no, no importaría que esté funcionando, no sé por ahí, seguramente han visto una imagen, donde un doctor se está operando a sí mismo, a ver, hay una imagen de BIM y un doctor, de BIM y un doctor operándose a sí mismo, eso mismo pasa con este, con lo que es este, el entorno gráfico I3, I3 tú puedes crearle comandos nuevos, recargar, recargar el archivo de configuración original, y este, y seguir trabajando, como si no hubiera pasado nada, por aquí, a ver si lo encuentro, a ver si le encuentro la referencia técnica, es un doctor que se está operando a sí mismo, bueno, prácticamente por eso es que yo recomiendo I3, porque lo puedes modificar, puedes crear los atajos de teclado que tú quieras, puedes quitar estos que vienen predeterminados, crearlos, no te podría decir por otra cosa, o sea, la verdad, primero empezamos con la primera prueba, digo, no sé si se dieron cuenta, pero al principio, les mostré cuántos recursos consumía, ¿no? al principio de la, de la ejecución de la máquina virtual, les muestro nuevamente, Primero se me, Primero se me, con todo lo que tengo abierto, incluyendo el, incluyendo Firefox, estoy consumiendo 550 megabytes de memoria RAM, para, para un entorno gráfico, es muy poco, que tú tienes, si tú lo que quieres, es ahorrar la mayor cantidad de RAM, y declarar los demás, para otros procesos, como máquinas virtuales, estar editando archivos, un ejemplo, este, cuando, yo a mí, para mí se me hace muy cómodo, utilizar i3, porque no, no tengo un sobreconsumo de memoria RAM, o sea, de entrada, así puedo visualizar, si algo está consumiendo demasiados recursos, y la verdad, es que ya muchos de los, de las, de las imágenes, que ya vienen prearmadas, incluyen un montón de cosas, que hacen súper pesada tu distribución, en este caso, la idea de utilizar i3, es que tengas, el mínimo, el mínimo, el mínimo de esto, el mínimo de recursos utilizados, para la ejecución de una interfaz, de la interfaz gráfica, junto con todo, y el, el entorno completo, aquí prácticamente, lo único que le haría falta, son algunos applets, para que sea, sea el entorno, más completo, como lo comentaba Ale, hay que ponerle, un plugin, de, un plugin, para poderte conectar a redes, con alambre, y tal, hay que ponerle un plugin, para que te aparezca, un icono, este, de, de la bocina, la bocina, para subir y bajar, el iconito de la bocina, para subir y bajar, este, volumen, si te ocupas, alguna herramienta, para hacer, para utilizar recortes, en mi caso, yo ocupo, CopyQ, CopyQ, que es un sistema, de portapapeles, donde ustedes pueden ir guardando, lo que van copiando, este, pues, tienes esto, ajá, les muestro, este, esta es la imagen base, esto, esto no tiene, prácticamente tiene, el mínimo de hardware posible, ajá, yo, eh, dentro de todo, digo, los que han estado siguiendo, la construcción de este taller, a lo largo de la semana, y a través de mi cuenta de Twitter, he estado hablando mucho, sobre la parte de cómo construimos, una imagen, dentro del, dentro de, dentro de esto, de tener Fedora, tú tienes la oportunidad, o la, está dentro de nuestras, posibilidades, crear nuestra, cocinar nuestras propias imágenes, con nuestras, con nuestras características especiales, en este caso, yo les traje, una imagen de i3, yo les traigo, bueno, más que les traje, les traigo, ejecutada, dentro de la misma máquina, lo único que tengo que hacer, para salirme de esta máquina, Windows CF, para que salga de puerta ya completa, y aquí tengo mi cuero, es otro i3, pero, este está ejecutando un ping, este, al final, si se instaló, el h2t, que estábamos probando, hace rato con la LED, ahí está, aquí está, ahí está, así se ve, un h2t en i3, dice que está, construyendo 734 megabytes, herramientas que yo agregue a este paquete, a este, al intento, agregue como paquetes, dentro de la construcción de la imagen, agregue, los que, ARR, ARR, aplicar el tamaño de pantalla, hace, hace lo mismito, y no, no es aquí, ok, bueno, están comentando, que el ruido de fondo, este, una disculpa, estamos haciendo lo posible, para que esto, salga lo mejor posible, y pues nada, entonces, Kraken, hay valores, comentarios, de que, pueden decir, que i3, es un entorno, súper ligero, este, una versión personalizada, minimalista, etcétera, ¿no? Prácticamente, esa es la idea, la idea es que, llegues, y lo hagas, y agarres, el tonográfico, le dediques un par de horas, y lo dejes al punto, con sus configuraciones, aquí hay, hay una pregunta interesante, nos preguntan, en i3, ¿se puede ejecutar, compis? Sí, claro, se cortó un poquito, otra vez, si vuelves a iniciar, ok, bueno, sí, sí se puede ejecutar, compis, se puede ejecutar, compis, y se puede personalizar, ya tienes tu configuración, previa de compis, la puedes ejecutar, sobre i3, solamente, hay que agregarlo, al archivo de configuración, principal, para que levante, cuando, pues cuando arranca, el entorno gráfico, les muestro, les muestro un poquito, un poco, me voy a ir a mi máquina, de nuevo, les muestro, digo, no es la configuración, del otro mundo, no es, no es, no es la gran cosa, pero les muestro, un poquito de cosas, ajá, van, va este, está muy bien documentado, este, este, lo que me llama mucho la atención, es que hay mucha gente, participando en el proyecto, en el proyecto i3, no es, es un proyecto, que más o menos, ya, ya va para los 11 años, 11, 11 años y medio, más o menos, creo en marzo, cumpleo años, este, y pues bueno, tienes que prácticamente, el archivo de configuración, es este, es este, i3 config, i3 config, y les muestro, les muestro, les muestro, a ver, Windows F, me voy a otra, Windows Shift, Control Shift, Control Shift, ahí está, una pestaña nueva, Windows F, ajá, ok, miren, de la mano de utilizar i3, les recomiendo que aprendan a utilizar, BashRC, no soy experto yo en BashRC, pero he creado algunos atajos de teclado para, bueno, acortadores, prácticamente son acortadores, o sea, si yo quiero entrar a mi, a mi BashRC, le escribo EBRC, pero ustedes pueden poner cualquier comando, y pueden entrar a la configuración de su BashRC, algo que es muy, muy cómodo, y pues bueno, indaguen un poco en esta parte, es esto, ajá, y ustedes pueden crear sus alias, sus alias para ejecutar, pueden ejecutar desde aplicativos hasta este, pueden ejecutar aplicativos, pueden ejecutar cuestiones de flashback, directamente desde aquí, pueden, pueden crear esos atajos que les permiten facilitarse la vida, un ejemplo, cuando ustedes hacen un cambio en BashRC, tienen que hacer un source para que les tome el código, es lo mismito que ustedes tendrían que hacer con este, en I3, para cuando cambien la configuración, ajá, ok, este es un ejemplo simple, de una, de una de los apartados que, incluye, incluye utilizar este Bash, como gestor de terminal, gestor de terminal, y ustedes aquí van apilando, apilando sus comandos, es más, he visto gente que pone aquí comandos de descompresión, comandos de, para captura de pantalla, pero, hablando de captura de pantalla, yo tengo un comando que creé para, para esto, para mi I3, un comando para poder hacer capturas de pantalla, entonces, toda la, la mayoría de las terminales se pueden, se pueden crear sesiones extra, o ventanas extra, dentro de la misma aplicación, en este caso, lo único que tienen que hacer es, control shift T, como les digo, la terminal que estamos utilizando es Akura, y el comando que yo ocupé, para hacer capturas de pantalla, me parece, es, a ver, déjenme ver, en mi configuración del, en mi configuración principal del, I3, a ver, la configuración del I3, miren, aquí hay algunos comandos, este es el que hace las, este, el que hace las capturas de pantalla, mod, control y P, mod, control P, hace las capturas de pantalla, ejecutando un script simple, este, bash, hizo, este, import, import, pero si ustedes conocen otro aplicativo, que era las capturas de pantalla, pues adelante, import, me gusta, porque viene, viene de la librería, imagen magia, bajando, o sea, prácticamente con esto, ya crearon un atajo de teclado, si se dan cuenta, es súper simple, súper fácil, y así pueden crear, cientos, cientos de atajos de teclado, con esto, no sé si, no sé si tengan, me quieras decir otra duda, Alex, este, no hay, hay muchos comentarios, sobre configuraciones, se están compartiendo muchas, muchas configuraciones, hay una pregunta, que está un poquito más, arriba, que dice, que si en i3, también se configura, a través, de archivos.config, ¿quién es su archivo.config? este es un archivo, de la ruta, la web, pero lo pueden invocar, yo tengo un acortador, como les dije, tengo mi acortador, que es, i3, pero, se ejecuta así, miren, para el i3, aquí está, miren, precisamente, es esta línea, la 28, la línea 28, es un archivo, confio, este, piden, que si puedes mostrar, la configuración, de un applet, de un applet, como para la batería, o, los iconitos, supongo yo, ok, los tengo aquí, mira, bueno, voy a salir de pantalla completa, para que lo vean, tengo aquí abajo, del lado derecho, mis applets, tengo el de, el de red, tengo el de telegram, tengo el de la batería, tengo el de, el de wake, y tengo el de, este, el de copycube, copycube, por defecto, trae una opción, que te permite, este, agregar el, el applet, el applet, pero, por ejemplo, no sé, es que hay unos que ya, hay que instalarlos nada más, llamarlos, tal cual, por si no, Blue Man, Blue Man, Blue Man, traía, que es el gestor de bluetooth, Blue Man, applet, ahí están, y debería de aparecer, en algún momento, para recargar toda la configuración, de su i3, en tiempo real, en este caso, es modificador, shift, y R, y eso recarga la configuración, si quieren llamar un cambio, que hicieron dentro de la configuración, de i3, en tiempo real, es, digo, modificador, shift, y C, con eso, con eso ya debió de haber cargado, la configuración, digo, tengo como mil cosas corriendo, así que, bueno, creo que lo voy a mostrar en la virtual, aquí hay una applet, hay una applet, si tengo applet, a ver, voy a bajarle el tamaño de pantalla, para que lo vean, porque está muy chiquito, ok, aquí, 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 lo voy a bajar a 1700, ahí se ve la barra, ¿verdad? aquí está, tengo el applet de, este, este applet se llama, NM, NM applet, Network Manager Applet, lo pueden meter en un script, como yo lo hice, porque luego hace cosas mediarronas, las configuraciones, cuando ya se ponen muy intensos, les muestro, en este lado, a ver, es este, con los F, ahí está, ok, lo que yo hice, fue poner mis aplicativos, dentro de un script simple, lo que hago, es ejecutar el script, cuando arranca la máquina, digo, aquí tendrían que probar ustedes, cómo les funciona, pero estos son mis autoestars, uno arranca, uno arranca, el archivo, es un archivo en base, es un script bash, que levanta varias cosas, lo puedes hacer, hay una, hay una nomenclatura correcta, pero, por alguna razón, no me, no me funcionó, les voy explicando, cómo funciona, este script, primero, configura mi pantalla, XRAMDR, es la interfaz, por medio de terminal, o el key, para hacer modificaciones, en la corría de comandos, este, de la pantalla, que ustedes se dan cuenta, yo tengo solamente, configurado un monitor, el monitor externo, como casi no lo conecto, en esta máquina, pues no lo tengo configurado, pero si ustedes, tuvieran un segundo monitor, este, podrían utilizar un comando, aquí directamente, si ustedes entran, al grupo de Fedora, el grupo de Fedora, Telegram, me parece que Raffex, compartió su configuración de monitor, y él utiliza tres monitores, si ustedes tienen ese caso, de utilizar tres monitores, podrían utilizar esa configuración, pero prácticamente, es esto, ir poniendo las cosas, que quieren que, que quieres que levanten, por ejemplo, Tilda, es una terminal flotante, es una terminal flotante, el XQT RUNER, es este, es un ejecutador, es un servicio, que te permite ejecutar, comandos directamente, desde una cajita flotante, este, tienes wait, tienes wait, es una terminal flotante, esta me parece que estaba en F12, si está bien, está F12, ahí está wait, que sale, ¿no? ese está flotando, todo el tiempo arriba, o sea, si ustedes quieren utilizar, mil terminales, con estos lo pueden hacer, voy de nuevo, entonces, ahí está, voy hacia abajo, tenemos el Telegram, que arranca solito, el Telegram, el LXQT, solamente lo único, que tienen que saber, si es bien importante, esto es súper importante, y no lo olviden, es, cómo se llama, cada uno de los aplicativos, cuando ustedes ejecutan, un aplicativo, aprendan cómo se llama, ajá, en este caso, yo implementé, el de LXQT, Power Manager, para manejar, el manejo de la batería, hay muchísimos, el que ustedes gusten, lo pueden implementar, no requiere, configuraciones muy avanzadas, pero si ustedes, se dan cuenta, o sea, no tienen mucho caso, si se acostumbran, al que ya viene por defecto, y en este caso, dice no battery, pero en mi computadora, se ve, la batería, es, aquí está, miren, dice full 56%, ahí lo dice, full 56%, después de la, de los megabytes, mil megabytes, y ahí está, full 56%, indica que estoy conectado, por cable, a la energía, a la corriente eléctrica, si yo la desconecto, debe de cambiar a batería, ahí está la batería, alguna otra duda, pregunta, algo, si hay un, hay un comentario interesante, Kraken, dicen que pues si, que todo, todo está muy chido, y bastante bonito, y etcétera, pero, despacio, porque te estoy perdiendo, ahí me escuchas, no, no, no me escuchas, vuelta, a ver, pero, en el tiempo que lo has usado, cual, cual crees tú, que sea la mayor desventaja, de i3, o cual es, su mayor área de oportunidad, del i3, ajá, o su área de oportunidad, del i3, ajá, pues para monitorear cosas, le sirve para monitorear cosas, que están corriendo en tiempo real, no, alguna es este, me refiero, a esas que quieres ver, cómo se están construyendo, cuál es el, un ejemplo, un ejemplo, que podría funcionarles, estar monitoreando su red, si quieren estar monitoreando su red todo el tiempo, pues un pin constante, puede ser un pin constante, o si necesitan hacer, muchas veces el mismo proceso, pues ya dejan sus terminales configuradas, con el, con ese proceso que van a, que ocupan, o sea, yo en la parte de, de sysadmin, y administración de algunos servidores, este, te conectas por SSH al servidor, y puedes dejar una terminal activa ahí, visual, donde tú puedes ir brincando de terminales, para hacer las configuraciones que necesitas, dentro de, dentro del uso de terminal, y con, y mostrándoles este ejemplo, en un ejemplo, me voy a ir a pantalla completa aquí, en esta aplicación, en el modificador F, ajá, eh, por ejemplo, por ejemplo, este, pues obviamente, pues, pues es, es más maña que fuerza, dicen, es más maña que fuerza, la mayor desventaja de i3 también, ok, miren, primero, básicamente tienes, este, tienes que puedes hacer, si tú estás acostumbrado a ocupar herramientas de terminal, como Temux, que te permite también hacer, algo parecido a lo que harías con una aplicación ya hecha, que se llama Terminator, que tienes varias terminales al mismo tiempo, esto es, esto ya es como para, ya es, ya es muy freaky esta onda, o sea, ya, esta onda ya es para alguien que tiene mucho tiempo administrando servidores, y necesita ver en una pantalla, 50 terminales, y puede estar brincando entre una y otra, obviamente, siempre y cuando siguiendo sus propias reglas, como lo decía Lep, esto es para que tengas, un entorno gráfico sobrio, mínimo y sobrio, con la cantidad de herramientas que tú necesitas, o sea, imagínate que con 200, con aproximadamente 500 megabytes máximo, yo creo que puedes levantar más de 50 terminales, que pueden estarse conectando por SSH a otros servicios, o sea, para mí esa sería el área de oportunidad, la mayor desventaja, por lo que estoy viendo en la, en la, la mayor desventaja es la curva de aprendizaje, si no estás acostumbrado, a pelearte con configuraciones, a crear tus propias soluciones, para los problemas que se te puedan presentar, y 3 no es para ti, esto como les digo, lo puedes utilizar como herramienta de diario, tengo clientes que me vieron y 3, y les pareció un entorno super hacker, bueno, este es el entorno super hacker, o sea, ustedes pueden ponerlo del color que quieran, pueden implementar un chingo de funciones, o sea, un montón de funciones, hasta las funciones inimaginables, las pueden montar en i3, hay mucho desarrollo, mucho, mucho desarrollo, yo solamente les estoy mostrando, lo que ya está compilado para Fedora, las cosas que ustedes pueden agarrar, y decir, sabes que quiero este pedazo de código, y lo quiero ejecutar aquí, pues aquí está, es esto, a ver, ajá, la mayor área de oportunidad, y cuál era la mayor ventaja, pues yo veo como la mayor ventaja, es que le tengas miedo a romper algo, algo que es bien importante, cuando estás en entornos gráficos de este tipo, es acostúmbrate a romperlo todo, instálalo 100 veces, no sé, 20 veces, hasta que tú te quedes tranquilo, con lo que tienes, o sea, aquí es prácticamente al gusto del cliente, es la, es el entornográfico que va a poder utilizar, ¿ok? ¿alguna otra pregunta, algo que quieran saber? Déjame revisar, pero parece que no, parece que ya no tenemos, pregunta, me voy a dar una vuelta rápido, por los lugares indicados, es lo que, bueno, así le llamo yo, es prácticamente el proyecto Fedora, el proyecto Fedora, lo que nos ofrece dentro, si quieres empezar a utilizar i3, ¿por dónde empiezo? pues bueno, ¿por dónde empezar? si estás utilizando con Fedora, Fedora i3, yo empezaría, aquí debe de estar, por aquí debe de estar, no veo mi file, déjenme abro un file, dentro de las configuraciones mismas del i3, encontré un módulo, el módulo de de menú, ustedes pueden invocar de menú, para lo que ustedes quieran, pueden invocar de menú, para la tarea que ustedes necesiten, un ejemplo, pueden hacer un este, una herramienta que les permita elegir, elegir comandos de un listado, en este caso, yo tengo configurado un script, que se llama sh menú, en un punto sh, lo creé para poder ejecutar el menú, en un menú, elegir la herramienta que quiero ejecutar, en este caso es Farfox, para el desarrollador, ok, hay una disculpa, si no los puedo leer a todos en el chat, ajá, no lo quiero utilizar, como navegador predeterminado, no me interesa eso, ajá, Fedora SIGI 3, bueno, dentro de Fedora, pues tenemos nuestro SIG, nuestro SIGI, esta es una lista de correos, donde se van publicando los correos, es una de las cosas que, que deberían de darle, echarle un ojo, darse de alta, lo recomiendo, si ustedes van a empezar a utilizar, y tres, y quieren colaborar, donde está prácticamente, lo que nosotros llamaríamos, la carnita, está en el, en Pagure, Pagure, que es el repositorio oficial de Fedora, Pagure, Pagure, el repositorio oficial de Fedora, Pagure y Trecedora, ok, ok, Kraken, preguntan en Facebook, ¿cómo le hago, para que los servicios de background, se conserven en i3? y ahí ponen algunos, algunos ejemplos, el Eximit Session, SSH Agent, mira, para que, o sea, depende, que tanto te metas en esto, porque veo, que hay un nivel, ya muy, muy avanzado, donde puedes, puedes crear service, con esas cosas, tal cual, crear service, y tu service levanta, y se cae, cuando tú quieras, esa es una, dos, agregarnos al archivo, de configuración, al archivo de configuración, en el punto config, como vieron, en mi configuración, del i3, como vieron, en la configuración del i3, todo esto, que están viendo ahorita, es un script, que se ejecuta, automáticamente, cada que inicio sesión, y, viene a caer aquí, estos, estos, son los servicios, que levantan eso, y lo dejan en segundo plano, y evitar que se caigan, se supone, aunque no, aunque no, este, no puedo acelerarlo, se supone, que cuando ustedes, ejecutan esto, por primera vez, cuando, cuando ahí, esa sesión, los servicios, no tienen un, un ID, para, para ser reconocidos, por eso, no los puede matar, la terminal, quedan en segundo plano, y en sí, nunca se, nunca desaparecen, los, los service, ahí se quedan, o sea, por así, no sé, bueno, en este caso, serían los applets, pero igual, el, el fondo de pantalla, está corriendo, o sea, si ustedes, por decir un ejemplo, aquí voy a, Windows 4, y el fondo de pantalla, está cambiando, cada 100 segundos, miren, y siempre sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que, este, hasta que esto, pues bueno, lo apagas, o sea, ustedes podrían, por ahí hay un compañero, que al cual le mando saludos, que me preguntó, en alguna ocasión, oye, si hay forma de, poner este, un fondo de pantalla animado, busquenlo en GitHub, en GitHub está hosteado, este, esta onda, está en el grupo de Fedora, si lo encuentro rápido, se los pongo, para que ustedes vean, como, como, cosas que pueden hacer, pareciera una tontería, pero a mucha gente le gusta, por ahí, se lo enseñó a un cliente, y él lo convirtió, en un, en una herramienta, para mostrar publicidad, un ejemplo, cargó sus imágenes, al tamaño del fondo de pantalla, en su computadora, las puso en una carpeta, ocupó un script, como el que les comento, y ahí está, el cambio de pantalla, eso es lo único, que quería que vieran, pero es un script, que está corriendo, en el segundo plano, no está, no está por enfrente, de la terminal, la terminal está por enfrente, de ese servicio, ¿bien? ¿Dudas, preguntas, algo? este, si, te preguntan, acerca de la configuración, la primera es, ¿cómo presento las apps, en izquierda? preguntas, las puedo leer, en el chat, porque, tengo un rebote, horrible, o sea, a pesar de que, se nos está cayendo, pedazos todo, pues tengo, es que está en Facebook, y no la puedo mandar, aquí está, si, ya, 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 si, si, tienen preguntas, ahí me las ponen, les muestro, les muestro, les muestro, esto es lo que, los, 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 los más, este, más avanzados, en, en I3, les gusta jugar con su computadora, y hacen cosas como esta, yo de ahí saqué, de aquí saqué la idea, para los fondos, para el fondo de pantalla, que cambia cada cierto tiempo, nada más que esto es llevado, a otro nivel, más, más, este, más alto, ya como una herramienta, que se queda por cierto tiempo, lo que hicieron fue, descomponer un GIF, convertirlo en imágenes, y reproducirlo. alguna duda, alguna pregunta, en el premio, de que carga esto, este, te lo esperamos a ver, en el que, mientras voy yendo, a los repos, a los repos, este es nuestro repositorio oficial, en el proyecto, sedora, aquí, aquí nacen algunas cosas, por favor, Maginta, por favor, no te me canses, si me den de abrio, y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y este es el, digamos que este es el repositorio, digo, lo vuelvo a compartir, en el proyecto, para que lo vean, este es el repositorio, donde, donde se encuentra, ese pedazo de código, para que ustedes, lo puedan implementar, en su distribución, si ustedes lo que quieren, es tener un fondo de pantalla animado, no está animado tal cual, lo único que hacen, es tomar los cuadros, y darle, es darle la velocidad adecuada, a su fondo de pantalla, ok, pues bueno, miren, por tiempos, yo creo que, no creo que lo vamos a detener, por aquí, ah, buena pregunta, como presento, la sala de, en izquierda, a ver, a ver, voy a contestar las preguntas, o sea, si tenemos preguntas, voy a contestar, ok, 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 bueno, entonces, aquí, 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 se veían, se veían, no se ven, porque aquí se veía, se veía un bicho, olvídalo, 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 sigamos, sigamos, a ver, me voy una por una, me voy una por una, como, presento las apps, en la izquierda, izquierda, x, app, y derecha superior, apps, en derecha inferior, uno, administrador, ok, como, separan los tipos, los tipos de, barra, si quiero, el de status abajo, las aplicaciones arriba, eso, eso se configura, dentro de, dentro del archivo de configuración principal, ustedes pueden cambiar, la posición de la barra de, de la barra de, de tareas, la pueden cambiar, y pueden cambiar la barra de, de aplicaciones, de estado, la que es donde, donde ustedes, dejarían anclados los applets, a ver, ¿se puede directo de un GIF? no, no se puede directo de un GIF, por alguna razón, el tiempo de refresco, directamente, utilizando la herramienta, que se llama, CH, CH, que es la herramienta, que te permite hacer el, este, el bucle, este, pues, no alcanza a detectar la imagen, da problema, o sea, yo lo he intentado, y es una, es una pérdida de tiempo, para que te, para que te miento, es una pérdida de tiempo, no, no te, no te va a funcionar, lo que hacen, lo que hacen para que funcione, es lo siguiente, toman el, toman el GIF, lo parten en pedacitos, bueno, el cuadro por cuadro, lo ponen al tamaño, esos cuadros, los, los, los adaptan al tamaño de la pantalla, donde se va a desplegar, y le dan una velocidad de reproducción, por eso da el efecto, que ustedes tienen un fondo de pantalla animado, y realmente es un fondo de pantalla animado, si ustedes, este, si ustedes pudieran ver el fondo, su fondo de pantalla, al mismo tiempo que está, este, está corriendo, y ustedes sabían que el fondo de pantalla, sigue el normal, sigue animado, es lo más interesante, y, y bueno, no es como que sea, la buena maravilla del mundo moderno, lo único que hicieron, fue darle velocidad, o sea, no sé, voy a tratar de simular, lo que, bueno, lo que yo haría sería lo siguiente, lo tal cual agarrar el script, miren, aquí voy a hacer cambios en mi script, de, de ejecución de, de fondos de pantalla, por lo que preguntaban del list, ajá, lo único que hacen, en el ejemplo que les comento, es lo siguiente, es lo siguiente, a ver, y, y, bien, 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 WPSH, ahí está, está abierto en otro lado, no me importa, no lo quiero recuperar, lo quiero editar, lo único que le estoy diciendo con esta instrucción lo de arriba es un ciclo, es un ciclo perpetuo, siempre se va a repetir se va a repetir infinidad de veces dentro del ciclo llamo la herramienta que se llama FH y con FH le digo que aleatoriamente busque imágenes en una carpeta predeterminada y que en esa carpeta predeterminada muestre las imágenes haciendo un escalado, o sea si la imagen no cubre el tamaño de mi fondo de pantalla la va a estirar todo lo que pueda no para todos los casos sirve pero en la mayoría así, ajá, aquí está el truco el truco está en esta última línea exactamente en esta última línea slip el slip es el que te va a dar la velocidad alguna vez alguna vez lo llevé a alguna presentación y me dijeron que eso estaba bien estrambótico pero pues esto cambia el fondo de pantalla cada segundo lo único que yo tendría que hacer es recargar mi configuración lo único que hago es modificador shift c y modificador shift r para que recargue ya vieron como brinco en la pantalla seguramente y me voy a mi entorno de trabajo y pues ya esto es lo último que voy a mostrar por favor si necesitan más cosas los invitamos de todo corazón los invitamos al grupo de Fedora para que ahí hagan todas las preguntas pertinentes estamos en telegram digo ahorita voy a mostrar voy a mostrar el contacto para que se haga pero miren aquí prácticamente debería de estarlo cambiando cada segundo no lo recargo ni lo recargo pero la idea es esa ya vieron bueno más o menos vieron cómo se maneja pues voy a tratar de compartirles algunos de mis scripts si les interesa alguno pues nada más pídanlo y dentro de la presentación está por aquí por aquí por aquí por aquí bueno creo que ya las preguntas este pues dentro de las preguntas pues estaba lo que les comento tiene muy poco tiempo de haber salido este este Fedora lo puede bajar del repositorio oficial les recomiendo el repositorio oficial que es este que tenemos y ya prácticamente esto es lo último que muestro si necesitan algo aquí no se encuentran y disculpen si me alargué muchísimo listo ya puedes cortar Alex ya no hay problema si quieren seguir conversando este pues en otra ocasión hacemos otra sesión de I3 si eso es lo que necesitan más enfocado a meterle a meterle hacks a su I3 si necesitan algún hack en específico voy a tratar de grabarles una sesión con ejemplos simples para que puedan seguir practicando ustedes en su casa si es el caso que quieran utilizar esta sesión muchas gracias les agradezco a todos los que nos apoyaron Alep este pues que chido que pudimos dar la charla y estuvo chida la conversación contigo Alex gracias por la paciencia y pues pues aquí estamos si necesitan cualquier cosa ya saben me encuentran en Twitter como arroba sr bajo kraken y gracias hasta luego hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias